A cuatro días de una nueva asamblea, cuando se creía que todo estaba dicho y que por primera vez la presidencia la ocuparía un representante del movimiento indígena, con una mayoría entre Pachacútic, la izquierda democrática y los votos de UNES, todo parece cambiar. Para conseguir votos y llegar a la presidencia de la asamblea no hay que le hace como el diablo. Y no solo por la postura del ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez. Incluso desde la izquierda democrática confirman que UNES buscaba amnistía para sus procesados y que por ahí ellos no van. Rechazo cualquier pretensión que busque a través de una supuesta comisión de la verdad, impulsar cualquier idea de perdón y olvido y esto les hemos dicho claramente. Entonces ellos tomarán la decisión, si quieren un acuerdo transparente por el bien del país, en buena hora. Y si es que por eso tenemos que perder los votos y no alcanzamos la presidencia de la asamblea nacional, pues entonces así será. Herrera va más allá y señala también al movimiento Creo. Asegura que han tratado de convencer a sus asambleístas, haciendo seductores ofrecimientos. Con posibles prebendas a los legisladores por separado. Si ellos continúan, continúan en esta opción, nosotros cerraremos cualquier posibilidad de diálogo con Creo. Pese a esto, ni la izquierda democrática ni el movimiento indígena cierran la posibilidad de llegar a acuerdos. A los de UNES les dicen sin amnistía. Ya creo, sin el Partido Social Cristiano. Y los social cristianos dicen que le dan a ustedes, le podrían dar a ustedes la vicepresidencia de la asamblea. ¿Estarían dispuestos a aceptar? Bueno, gracias por la generosidad. Y yo le digo lo mismo. Le damos a los social cristianos la vicepresidencia de la asamblea nacional. Conversemos sobre esos temas. Sin embargo, Yacu Pérez define claramente su postura y advierte. Ni con el correísmo, ni con el gobierno de Lazo. Usted dice, si ellos llegan a un acuerdo, yo me voy. ¿Usted se iría del movimiento indígena? Pues yo les manifiesto clarísimo. Si ellos insisten en irse con Lazo, con el partido de gobierno o con el correísmo, que les vaya bonito. Yo me voy de Pachacu. Dayara Monroy, 24 horas.